Historias no contadas es una exposición plástica que nos relata la fundación y vida de una colonia de Tuxtla Gutiérrez, la 12 de noviembre, realizada por el artista visual Daniel Sdak y la cual está siendo exhibida en Caleidoscopio Galería Taller en Tuxtla Gutiérrez. Son 12 piezas, cada pieza tiene una letra y forma la palabra con los números Noviembre 12, en relación a la colonia 12 de noviembre que está ubicada al norte de la ciudad. Historias no contadas es en relación al proyecto Peña o es un proyecto Peña que salió ganador el año pasado, entonces empezamos a ejecutar o a realizar el proyecto a finales de enero y este es el resultado de ese trabajo. A este artista chiapaneco se le hizo interesante el retratar esta historia, la cual ha sido plasmada en las piezas que alberga esta exposición, la cual está conformada por obras de gran formato y que integran distintas técnicas. No es solo pintar, en este caso fue o es tratar de hacer la narrativa de la fundación de la colonia, ya porque vaya, como su nombre lo dice, son historias no contadas. Contadas también habla de las y los fundadores de esa colonia, porque fue una toma de tierra, obviamente sin dueño, pero que en su momento fue una lucha porque el gobierno cuando vio que estaban ocupando esa tierra, de repente salió un dueño, que en esa colonia llegó como una delegación del movimiento zapatista para apoyar, entonces esas son las historias que Cuxla tiene y que creo que merece ser contadas. La exhibición contiene 12 piezas, las cuales llevan un nombre formando con ellas la frase Noviembre 12, haciendo alusión al nombre que lleva esta colonia, la cual sirvió como inspiración para que el artista la creara. La pieza desde vaya el recorrido, si la pieza una es el recorrido de la propiedad, vaya del territorio, que se iba a tomar, entonces así se van las piezas. En la segunda pieza es la represión, de hecho hay una calle en la colonia que tiene el nombre a los detenidos, en ese momento, y así sucesivamente en la tercera pieza ya incluyó a un fundador. Esta muestra se encuentra en el centro de Cuxla Gutiérrez y estará exhibida hasta el día 8 de noviembre. La puedes pasar a visitar en Calidoscopio Galería Taller, en la Segundo Oriente Norte, número 447 de la ciudad. La exposición va a estar abierta hasta el 8 de noviembre, a partir de hoy, 22 de octubre, y sería bueno, sería bueno que se den la vuelta a ver la exposición, porque, vaya, lo vuelvo a repetir como su nombre lo dice, no hay historias no contadas, es bueno saber también esas historias, ¿sí?, en Fundación de Colonias, porque eso lo enriquece, ¿no?, enriquece también la cultura colectiva en las colonias. Para Aderta Chiapas, Eric Chandomini.